Hola, hola, todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y soy una lituana que vive en México. Y como pueden ver, les estoy trayendo otra clase más del idioma lituano. Ya tengo un video donde les hablo sobre las vocales, cómo se pronuncian, cuáles son. Técnicamente tengo dos videos, digamos así, sobre las consonantes y sobre las vocales. Pero el video al que me refiero, que es solamente de las vocales, es la versión, por decir, más reciente del tema. Que espero que obviamente les ayuden estos videos a aprender, aunque sea un poquito, empezar a aprender el lituano. Y el día de hoy quiero hablarles un poquito sobre las consonantes en lituano. No sobre todas, voy a dividir las consonantes en grupos, digamos así, para que el video no sea de una hora y media de largo. Así que hoy vamos a aprender las primeras cinco consonantes del abecedario lituano, cómo se pronuncian. Y pues nada, si les gustaría aprender todo esto, obviamente, quédense a ver este video. Y bueno, entonces, en lituano tenemos, en el abecedario lituano tenemos 32 letras. Y la mayoría de esas letras, la mayor parte, forman las consonantes. Por eso es que decidí, digamos que, partir en, o sea, en videos, en diferentes videos, en varios videos, este tema de las consonantes. Para no ser un video de dos horas, digamos así. Entonces, hoy vamos a hablar sobre las primeras cinco que aparecen en el abecedario lituano. Pero pues antes de mencionar esas consonantes, de decirles cómo se pronuncian, de darles los ejemplos, porque sí les voy a dar ejemplos con cada consonante, quiero mencionarles que en lituano tenemos como tres tipos de consonantes, por así decirlo. Las consonantes sonoras son las que suenan como más fuerte o se pronuncian de manera más fuerte. Les dejaré un par de ejemplos en la pantalla. Obviamente los estarán aprendiendo esos ejemplos conforme vaya yo subiendo los videos. Luego las consonantes sordas, que son las que se pronuncian de manera, digamos que, un poquito más suave. Y las consonantes aproximantes, que son sonidos como entre vocales y consonantes, por así decirlo. Y bueno, la primera consonante que tenemos en el abecedario lituano es la B, B, como la que viene en mi nombre, Beata. Y en lituano, B, B, es una consonante bilabial, al igual que en español, solamente, aunque a veces yo recuerdo que en el video que subí hace muchos años, me comentan que no es cierto lo que estoy diciendo. Bueno, chequen la cuestión. Pero realmente en español, aunque es también la consonante B, es bilabial, tiene su variación o alófono, es un término filológico, digamos así, o lingüístico. Es decir que no siempre al pronunciar la B, ustedes cierran bien la boca. En ciertas posiciones, ustedes dejan escapar un poquito el aire y los lituanos lo escuchamos muy, muy, muy bien, digamos así. O sea, hacemos esa diferencia o en nuestro oído se escucha la diferencia entre una B lituana y una B en español. Al menos, perdonen, al menos en algunas palabras o en algunas posiciones, digamos así. Entonces, para nosotros, de repente en español la B suena como la B, digamos así, pero en lituano, para pronunciar la B, tienen que cerrar bien los labios, por eso es una consonante bilabial. Y es B, B, como batas, batas, batas es zapato. Buteles, buteles es botella. En medio de la palabra, por ejemplo, arbuzas, arbuzas, que es sandía. Arbatá, arbatá, que significa té. Bueno, la siguiente consonante en el abecedario lituano es la tse, tse, que ustedes en español la pronuncian de diferente manera, por eso si yo les digo tse, tse suena como una consonante sonora, digamos así, aunque en lituano realmente es una consonante sorda, o para ser exactos es una consonante africada. Les estaré dejando en la pantalla que es una consonante africada para no hacer más largo el video explicándoselo. Y se pronuncia como tse, tse, no, digamos que tal vez no es muy común, no hay muchísimas palabras que digamos que contiene la letra tse, ya sea al inicio o en medio, pero bueno, les daré unos ejemplos. Por ejemplo, sucrus, sucrus, que es azúcar en español. O chercas, chercas, que es circo. Actize, que son impuestos creo que especiales en español. Actia, significa promoción, por ejemplo, promoción en tienda, no sé, jitomates más baratos o algo así. Actia, actia. Espero que logren escuchar la diferencia entre cómo pronuncian ustedes la c en español y cómo la pronunciamos en lituano, que es tse. Tse. La siguiente consonante en el abecedario lituano es la che. Che. Que en español también tienen la che, nomás que la escriben de diferente manera. Por esto, todas las letras o todas las consonantes que les estoy pronunciando, se las estaré escribiendo en la pantalla para que también, no solamente me escuchen cómo se pronuncian, sino que también sepan cómo se escriben. Y aunque en español existe la che, en lituano, pues, es otra letra, digamos, o se escribe de diferente manera. Y es che, che. Y también es una consonante sorda y es una africada. Y, por ejemplo, cheques, cheques, que es cheque. Cheques, 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 que es ajo. Y, por ejemplo, apchi, apchi. Así en lituano decimos achus, como dicen ustedes, o sea, el sonido, digamos que, del estornudo en lituano es apchi. Apchi. Entonces, sí, la tercera letra, la tercera consonante en el abecedario lituano es che. Che. La siguiente consonante, la cuarta de este video, es la de. De. Existe también en español y en lituano es una consonante sonora, es decir, suena fuerte. Y dental. Algunos lingüistas la consideran alveolar. Y si a mí me lo preguntan personalmente, la observación, digamos, que les quiero compartir, por así decirlo, por experiencia, es que aunque realmente se pronuncian de la misma manera en español y se pronuncia de la misma manera en español y en lituano, yo, observando a la gente, me he dado cuenta que ustedes, de repente, algunas personas, o de las que yo he observado, digamos así, he puesto atención, digamos, a cuando habla la persona, o sea, cómo pronuncia las palabras, he notado que aunque la de en español es dental, ustedes, de repente, sacan la lengua al pronunciar la de en palabras, ¿no? La palabra que sea, o sea, hacen de, de. Cuando en lituano, realmente no lo hacemos, la lengua se queda detrás de los dientes. Y, o sea, es la única diferencia que yo podría decir que yo he notado como, pues, también lingüista. Y, por ejemplo, la palabra, o sea, unas palabras con la de. Dangus. Dangus. Lo que significa cielo. Dentis. Dentis, que es diente. Abdenkte. Abdenkte. Lo que quiere decir cubrir. Sí, entonces, en español y en lituano, la de realmente se pronuncia igual. De. De. Nomás que de repente ustedes, pues, tienden a sacar la lengua. Y, bueno, la última consonante de la que les voy a hablar el día de hoy es la efe. Bueno, en español se llama efe. En lituano se llama efe. Efe. Y, realmente, la pronunciamos de la misma manera, o al menos yo no he notado ninguna diferencia. O sea, mi oído no ha captado ninguna diferencia en cuanto a su pronunciación. La pronunciación es una consonante sorda en lituano y labio dental, lo que significa que los dientes de arriba los ponemos en el labio inferior. Lo mismo ustedes hacen cuando pronuncian la efe en español, en las palabras en español. Y, entonces, por ejemplo, ejemplos. Fleita. Fleita, que es flauta. Flamingas. Flamingas, que es flamenco o flamingo. África. África. No hay muchas palabras realmente con la efe tanto al principio como en medio, pero bueno, unas cuantas. África. Afganistanas. Afganistanas. Que es Afganistán. Sí, entonces, en cuanto a la pronunciación de la efe, yo creo que no deberían de tener ningún problema. Y, pues nada, hasta aquí esta primera parte, digamos que, del video, de los videos sobre las consonantes en lituano, cómo se pronuncian, y espero que, pues, haberles ayudado un poquito a aprender al menos algunas, unas cuantas consonantes del lituano. Obviamente, en un futuro estaré subiendo otras consonantes, les estaré pronunciándolas, o sea, tratando de pronunciarlas de la mejor forma posible para que escuchen, tal vez, la diferencia entre el español y el lituano, o también para que escuchen que se pronuncien de la misma manera, como, por ejemplo, la consonante efe, 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 pero la consonante, no sé, tse, tse, es otra cosa completamente diferente en lituano, digamos así. Así que sí, yo espero que este video les sirva o les haya servido. Si les gustó, si les sirvió este video, por favor, denle me gusta, suscríbanse a este, su canal, déjenme sus sugerencias, preguntas, dudas, lo que quieran debajo de este video, siempre y cuando sea, con respeto, obviamente. Se me cuidan mucho, obviamente, comparten este video con las personas, pues, las que quieran aprender un poquito, al menos el lituano, y nada, nos vemos en un próximo video. Bye!